Queridos, amados hermanos, muchas bendiciones, el Eterno esté con ustedes y les ilumine y les ayude a entender estos temas, que muchos piensan que lo entienden, pero no lo entienden a la profundidad. Es muy fácil para una persona que está en una religión hoy en día decir que, por ejemplo, que nosotros somos esos falsos maestros. Es muy fácil, pero si se tuviera un minuto a meditar, a pensar, a escudriñar, entendieran realmente. Para otros que siguen a los rabinos, a los roeh, a los pastores de hoy, sin entender este tema tampoco, pudiera ser que esos que le guían le engañen, como dice la Escritura. Y eso es algo que no es nuevo, ha pasado siempre, pero la gente es tan seguidora de hombres, es tan seguidora de hombres y les gusta que no se detienen a pensar y no saben que hace rato que se desviaron del camino y están siendo desviados y estos temas es para ver si alguno despierta. Pero si usted se fija, desde que comenzamos a estudiar este Pedro 1, Pedro 2, la gente no está en el tema, la gente no lo está escuchando ni siquiera, ni lo está escuchando mucho, ni lo está compartiendo, ni tampoco lo está escuchando completo, ni están entendiendo. Pero yo siempre les digo, estos mensajes no son para una multitud grande, son para un remanente pequeñito, pequeño, quizás 10, no creo, es más, yo creo que 10, quizás son muchos. Yo sé que hay unos cuantos, unos pocos que sí escuchan porque tienen deseo de aprender, deseo de velar, de cuidarse, porque todos estos mensajes para que despertemos y que nos abran el entendimiento para ver qué está pasando hoy y preguntas que nos hacemos como las que le había dicho anteriormente y por eso dividí el tema, porque es largo y déjame decirle que es sumamente largo y lo he cortado mucho. Pero hermanos, ¿cómo es que personas, y yo los he visto, que yo he compartido con ellos, que hemos comido juntos, que hemos llorado juntos, que hemos orado juntos, que hemos compartido con gozo la palabra, que hemos ido a hacer la obra juntos, que nos hemos gozado de las maravillas, de repente, primero se vuelven tus enemigos. Personas que quizás tú les introdujiste en el camino, de repente tú ves cómo se desvían y se convierten en enemigos tuyos. Eso es lo primero. Y andan por un camino errado y si tú tratas de decirle que está mal, te bloquean de su vida. O se levantan contra ti, te desacreditan, o sea, no aceptan corrección, no aceptan consejos. Cuando tú primeramente los pusiste en el camino correcto y se maravillaron y estaban como que, wow, bien. Luego, muchos de ellos te empiezan a traer como cosas. Mira lo que yo encontré. O mira esto. Te traen revelaciones que usted sabe que no vienen del Eterno y usted le corrige y no quieren escuchar. Entonces, ¿cómo es que una persona de amar a Yeshua, de amar a nuestro Abba, de muchas veces haber sido pastores o personas que iban a la cárcel y que predicaban, de repente usted se da cuenta que esta persona nunca estuvo en el Espíritu. O sea, él nunca nació de nuevo. Son esos que habla la Escritura en Judas, que son los sensuales, que no tienen el Espíritu, que dividen, que se manifiesta lo que son en un momento dado. Ellos están ahí como la cizaña al lado del trigo. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Pero llega un momento en que ellos se separan, se van. Y usted puede ver, pero todavía hay muchos que están ahí, que están. Imagínese usted que usted hacía trigo y usted se ha enseñado por la cizaña. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Que la cizaña sea su maestro. Más o menos esa es la situación que estamos viviendo hoy. Pero usted va donde el trigo y le dice, trigo, te está enseñando la cizaña. No, 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 no. Porque yo quiero ser como la cizaña. Y se quedan ahí. Pero va a llegar el momento en que nuestro Abba va a separarlos. Y los va a limpiar, y los va a zarandear, y le va a quitar la paja. Entonces, esto es un tema importante, aunque no muchos lo van a escuchar. Hay muchos que no le va a agradar. Y hay muchos que van a decir, yo, no, mi maestro es el mejor. Lo amo. Mi maestro me ha enseñado. Y bueno, y por ahí usted lo escucha. Ahora, estas personas que están hablando erradamente, que están desviando, dividiendo, que están buscando lo suyo, que no están haciendo la voluntad del Eterno, una cosa que me llama la atención de este capítulo 2, es que primero, ellos habían sido rescatados de su manera de vivir. Empiece por ahí. Porque hay personas que dicen, no, ese es un buen hermano. Ese es un buen cristiano. Este es un buen líder. Este es un buen rabino. Un maestro. Un roé. Primero, dice que ellos habían sido rescatados, pero que luego, encubiertamente, porque claro, dieron oído a doctrinas de demonios, a fábulas, empiezan a mirar y el enemigo empieza pues a entrar en ellos, introducen herejías, sutilmente como la serpiente, para engañar. A veces, para usted darse cuenta de la herejía, primeramente usted tiene que tener discernimiento de la verdad y conocimiento de la palabra. Porque si no, si usted no estudia, usted no se va a dar cuenta. Y puede caer en el engaño. Y luego, el fin de todo esto es negar a Yeshua. Y por eso muchos ya usted lo ve en un proceso de caída hasta donde llegan a negar al Mesías. Y quizás usted lo ha visto ya. Personas que, por ejemplo, te comienzan a enviar ciertas informaciones que están dando oído. Y ciertos maestros te dicen, mírete maestro, tremendo, bueno. Tú vas y lo escuchas. Y tú dicen, este tiene herejías. Mire hermano, hermana, no escuche eso. Mire, busque a Yeshua, deja que él sea quien le guíe. No te hacen caso. Luego se van donde otro. Todos, porque ellos son, o sea, están juntos ahí. Y se van ellos alimentando de todos esos extravíos y herejías. Entonces, al final, siempre terminan negando a Yeshua. Y si no lo han negado ahora, cuando le llegue la oportunidad, cuando ven el anti-mesías, ahí lo van a negar. Porque hay muchos que usted lo ve que todavía están ahí, pero dicen que tienen al Mesías, pero ni lo mencionan. O sea, ya ellos están, que solamente le falta negarlos con su voz y decir que ese no es su Mesías y que él está esperando a otro o que simplemente no vendrá. Se están mirando muchas cosas. Y el punto es que si usted no analiza bien a quién escucha y qué está escuchando y a qué le está dando oído a esos demonios, puede entrar en su vida también y enamorarlos y tenerlos ahí cautivos. Entonces, estas personas fueron rescatadas de su manera de vivir. Entonces, este es el punto que queramos, yo quiero que entendamos y es una pregunta que siempre yo me hice, pero ¿cómo es? Es que, ¿cómo es que personas que predicaban de repente ahora lo niegan? Pero si se veían bien, se veían que lo que hacían lo sentían de corazón. Entonces, no olvidemos esas características. No todos son iguales. Aquí, en 2 Pedro, capítulo 2, dice que ellos han dejado el camino recto. Quiere decir que un día estaban en el camino recto. Un día estaban y se fueron. Y luego ellos empiezan a seducir. ¿Por qué a ellos les impulsa el seducir? Porque los demonios han ocupado a ellos. Ahora ellos se encargan de mezclar, pero es una obra del enemigo, para tomar a las almas inconstantes y desviarla con ellos, mezclando. Entonces, ya para terminar, que no es que vamos a terminar tan rápido, porque aquí vamos a ir a otras escrituras, lo que nos quedó del capítulo 2, dice, y recuerde que hablamos que son fuentes sin agua, no tienen nada. Son secos, muertos dos veces. Dice, en el verso 16, ¿verdad? que ellos seducen y tienen estas disoluciones. Dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, palabras vanas que no tienen provecho, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Escucha, su trabajo hoy, no en el tiempo de Pedro, hoy también, es seducirte, mezclarte, tú que habías escapado del error, o sea, tú vienes al camino y su plan es desviarte. Ellos están por todas partes. Entonces, si no entendemos estas cosas y nos dejamos confundir y porque una persona ore bonito o porque tenga palabra y conozca la Escritura, si no entendemos esto, podemos ser de los que se dejen arrastrar por ellos. Y miren lo que dice, aquí está el verso, les prometen libertad. ¿Cuántos? Ah, Cristo me hizo libre, Cristo rompió la cadena, o mira, aquí la verdadera luz, la armonía, la libertad, ustedes son unos religiosos, aquí que está y empiezan a decirte que donde ellos están es que está la verdad. Sea religión, sea sectas, sea desvíos, extravíos, herejía y todo lo que se mueve hoy porque es demasiado como para para ir uno por uno. ¿Qué tenemos que seguir, hermanos? Yo se lo voy a repetir y repetir y repetir y repetir porque Pedro se lo repetía muchas veces porque no entendían y se los dijo Yeshua y se los dijo Pablo y se los dijo Judas y se los dijeron todos. Siempre han existido, están y siempre estarán estas personas que el enemigo va a usar para aquellos que han escapado del error, están buscando la verdad, no puedan entrar, ni entran ellos ni lo dejan entrar. Ese es su trabajo. Satanás anda como león rugiente, él no duerme y él a quien usted cree que usa. A la persona que usted considera que son su familia, que están a su alrededor, al pastor, a ellos que lo va a usar. Tenemos que ser astutos nosotros, mansos como palomas, astutos como la serpiente, tenemos que llenarnos de la sabiduría de nuestro Abba para entender, para poder discernir los espíritus. Entonces, le prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, su mente está corrompida, ellos son esclavos, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Son esclavos de sus maestros y esos maestros son esclavos de otro y esos de otro y al final el satanaje está detrás de todos ellos. Son esclavos, soltaron la verdad del camino recto de aquel que los rescató, fueron participantes y ahí es que vamos. ¿Cómo es que esta persona podían entender la verdad y de repente se van? Porque yo me lo he preguntado muchas veces. Hay veces, hermanos, y yo creo que a mí el Abba me ha mostrado esto para yo poderlo entender y enseñar, porque yo sí que he visto todo esto y hay gente que me sorprende. Hay gente que yo la veo, digo, pero es que no, es que parece, pero no es. Parece, parece hijo de lo ímporo, es hijo de Satanás. Las obras de Satanás hacen. Entonces, yo, hay cosas que yo le digo, le voy a ser sincera, hay cosas que yo no le he podido lograr entender todavía. Hay personas que yo todavía no puedo entender, no las puedo, no, no las puedo entender, pero el que sabe y conoce los corazones es nuestro Abba. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, estamos para pedir al Padre que transforme a esas personas, que le abra sus ojos y yo oro por mis tantos enemigos que tengo cada día, Padre, oro por mis enemigos, abre sus corazones, abre sus ojos para que vean, me tienen por enemigo de ellos, simplemente porque usted le quiera dar un consejo, hablarle con la verdad, decirle, mira, este es el camino, estás desviándote, deja que el celo en que te enseñe, no te busques esos maestros, te están desviando, pero no, entonces, para mí de todo esto lo que me llama la atención hermanos es que un día ellos estaban en el camino, un día ellos fueron rescatados y ahora ellos desvían a aquellos que ven huidos de los que viven en el error y le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, entonces luego dice verso 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, escuche, es que ellos habían escapado, ellos estaban en el camino, dice por el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yeshua, o sea, ellos se les mostró el Evangelio, la salvación y ellos escaparon de las cosas del mundo y dice que luego de que ellos se habían escapado y luego que habían sido pues iluminados y luego que ellos habían entendido y estaban ahí en el camino, dice que enredándose otra vez en lo que ellos en las contaminaciones que habían dejado, dice enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, son vencidos y quien usted cree que está detrás de todo esto el Satanás el enemigo los arrastra los arrastra para que se enreden no avancen no conozcan no entiendan no sigan adelante y lo que hacen es que luego son esclavos de lo que lo venció del mismo Satanás y lo usa ahora para atraer a otros y su estado es peor porque son demonios que lo vienen a ocupar recuerden que dice que cuando un demonio sale de alguien y luego se va y luego regresa y lo encuentra limpio entran siete peor es su estado peor entonces luego dice verso 21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia escucha ellos lo conocieron hay muchos que todavía no han negado al Mesías pero están en ese camino y hay muchos que no te lo van a decir porque el enemigo dice no, no lo puedo hacer que nega al Mesías lo tengo que llegar a desviar tanto y arrastrar a más personas antes de llegar a ese punto pero el punto final es negarle es mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido este camino volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado se le dio la Torah el mandamiento la palabra el pacto la salvación se le mostró se le enseñó el Espíritu Santo obró en ese corazón lo aceptaron dijeron si este es el camino y luego se enredan y luego son pues vencidos por Satanás y Satanás y sus demonios lo ocupan para hacer su trabajo y entonces son hijos del enemigo haciendo su obra introducen herejías mezclas para hacerlos caer y luego dice pero les he acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca aunque la limpien aunque la laven se va y se revolca de nuevo en el cielo en el lodo tan fuerte esas palabras pero eso es lo que dice la escritura y ahí termina el capítulo 2 pero no hemos terminado entonces ahora recuerden que ellos lo hacen encubiertamente como una trampa es una trampa hermanos son doctrinas de demonios ellos son manipulados por estos espíritus y ellos manipulan o sea a través de la persona manipulan a quienes lo escuchan para atraerlos pedro habló recuerden que le hablé de judas lo mismo yeshua dijo que vendrían pablo en varias ocasiones le advierte lo mismo mire lo que dice pablo en primera timoteo 4 1 pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios ellos hacen su doctrina y son diferentes una de otra entonces se desvían de la fe que un día tuvieron y luego empiezan ellos a escuchar y es que uno desvía al otro ciegos guía de ciegos entonces estos ciegos guían a otros entonces escuchando a estos espíritus engañadores que están en esta persona son doctrinas de demonios ahora vámonos para hebreos capítulo 6 y verso vamos a leer del 4 en adelante dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y sabe iluminado es que usted tiene luz usted tiene o sea el espíritu santo le ilumina para que usted vea el camino para que usted entienda que Yeshua es el salvador para que usted entienda el camino que debe andar o sea una cosa es ser iluminado ¿verdad? por el espíritu y otra cosa es ser lleno del espíritu entonces usted puede ser iluminado y entender las escrituras y predicarla y hacer la obra y hacer muchas cosas pero otra cosa es vivir la voluntad de nuestro Abba entendiendo las escrituras y ser lleno de él son dos cosas diferentes y ahí es que usted va a entender el por qué hay unos que habían escapado del error son vencidos caen en ello ellos habían sido partícipes del espíritu santo ¿verdad? habían sido iluminados con la verdad estaban en el camino recto y se extravían entonces dice aquí que ellos una vez fueron iluminados y y gustaron del don celestial wow estaban felices amén y cuándo vamos a orar y cuándo vamos a hacer la obra y cuándo vamos a la cárcel y estaban felices estaban gustando de esto yo lo he visto yo lo he visto con mis propios ojos yo lo he experimentado todo esto y déjenme decirle para mí fue un choque fuerte uno tras otro unos tras otros los vi caer y desviarse y yo al principio no entendía y yo lloraba y yo yo me recuerdo una vez yo entré en un ayuno de tres días porque yo no podía o sea no es que no podía entender por qué eso me había pasado a mí cómo es que una persona que yo caminé con esta persona por dos años y pico que hacíamos la obra juntos cómo es posible que no tenga el Espíritu Santo que sea un sensual que sea un engañador cómo es posible eso eso me pasó a mí ahí es que yo comencé pero no se la se quedó ahí uno tras otro tras otro tras otro y todavía estoy estoy pasando situaciones que ese trago amargo todavía no me lo puedo tragar es que todavía no puedo comprender y creo que es algo como que él nos está mostrando para que usted entienda que si es posible que una persona haya sido haya gustado del don haya sido iluminado con la verdad esté en el camino correcto y se aparte y se desvía porque nunca llegaron realmente a ser llenos de su espíritu nunca llegaron a nacer de nuevo entonces dice aquí gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo aquí no dice que fueron llenos del espíritu santo partícipes el espíritu santo les habló el espíritu santo sopló sobre ellos palabra para que entiendan para que se le entiendan las escrituras y vamos a ir ahí porque yo estaba ahí como diciendo ¿qué significa esto? porque nuestro haba es tan increíble que usted le hace preguntas usted no tiene la respuesta en el momento pero luego usted la encuentra usted estudiando otro tema encuentra la respuesta de algo que usted le preguntó escuche fueron partícipes del espíritu santo eso no quiere decir que estaban llenos del espíritu santo y así mismo gustaron de la buena palabra de los him y los poderes del siglo venidero escuche hay gente que te dicen amén tremendo mensaje me gustó le gusta la buena palabra y amén y amén sin embargo ellos se vuelven del camino recto y dice aquí y recayeron o sea recaer se desvían del camino que se les enseñó volver recaer es volver a cometer a caer en los mismos errores ser vencidos por lo que salieron salieron del error pero son vencidos por ellos sus comportamientos vuelven y lo toman de nuevo y vuelven atrás recaen entonces aquí nos está hablando de que ellos dice es imposible que estos sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo del ojín y exponiéndole a vituperio porque empiezan cuando hacen esto pisotean la sangre de Yeshua pisotean todo lo que él ha hecho esa iluminación esa oportunidad ese toque en su corazón que hizo el espíritu para atraerlo ellos lo pisan y luego dice que blasfeman del camino no saben cuánto están blasfemando a Yeshua hoy unos que una vez decían que lo amaban porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición del ojín pero la lluvia que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldita maldecida y su fin es el ser quemada y ya usted sabe lo que representa eso la destrucción de los impíos entonces fíjese que fueron iluminados gustaron fueron partícipes le gustó la palabra y aquí mismo vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y mire lo que dice el verso 26 vamos a leer del 26 al 31 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados fíjese que aquí está hablando que usted recibió el conocimiento de la verdad y que usted no, usted continúe usted vuelva al pecado a lo que usted hacía caiga o sea usted recibe el conocimiento aquí no está diciendo que usted recibió que usted nació de nuevo que usted nació recibió el Espíritu Santo sino el conocimiento de la verdad usted puede usted puede recibir por el Espíritu Santo el conocimiento de la verdad usted puede ser iluminado usted puede ver milagos usted puede ver muchas cosas y eso no significa que usted sea lleno de él que usted haya nacido del Espíritu Santo no quiere decir eso hay muchos que están ahí hoy muchos que no quieren dejar sus doctrinas erradas y venir a la verdad para que sean limpios y purificados entonces si esta persona sigue pecando voluntariamente dice ya no es sacrificio más por los pecados sino una horrenda expectación de juicio el borde fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia entonces el Espíritu le habla el Espíritu le llama el Espíritu le está dando el conocimiento le está abriendo las escrituras la persona de repente la gente lo acepta gusta escapa del error pero luego es vencido luego es poseído y luego empieza a empujar a otros hacia la perdición entonces pues conocemos al que dijo mi es la venganza yo daré el pago dice Elohim y otra vez el Adón juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo ahora ¿cómo es que nosotros podemos recibir esta iluminación del Espíritu Santo? ¿cuántos ustedes no conocen hoy que usted le lleva un mensaje y lloran y amén que lindo sí y hasta aceptan a Yeshua y dicen que sí y después usted lo ve en su pecado de nuevo ¿cuántos? entonces están pecando voluntariamente una cosa es que usted un día pues cae en un pecado y se arrepienta a una cosa es que usted peque a sabienda que es pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad entonces vamos a ir a Marcos capítulo 16 porque quiero que entendamos cómo una persona puede ser pues iluminada o recibir el Espíritu Santo en el sentido de recibir la palabra y el conocimiento sin haber nacido de nuevo nacido de fuego y del Espíritu mire en Marcos 16 dice en el verso 12 pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo eso es recuerden cuando él se le aparece en el camino de Maus y luego dice en el verso 14 finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa les reprochó su incredulidad ahí está duros corazones incredulidad dice y la dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado ahora vámonos para entender bien qué fue lo que pasó aquí porque lo que quería que usted lo que quería que usted escuchara es la dureza y la incredulidad de corazón entonces en el capítulo de Lucas en el 24 vamos a leer del 13 al 35 para ir entendiendo lo que le quiero decir entonces dice en el camino de Maus es aquí dos de ellos iban al mismo el mismo día a una aldea llamada en Maus que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Yeshua mismo se acercó caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban vilados para que no les conociesen y les dijo qué pláticas qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces les dijo qué cosas y yo le dijeron pues de Yeshua Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel escuche bien redimir a Israel nosotros esperábamos eso luego dice y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron imagínese usted todo esto acontece mire todo lo que ellos dos están hablando está hablando de gran profeta poderoso grande en obra grande en palabra están hablando pensábamos que era él que iba a redimir Israel las mujeres dijeron que resucitó pero ellos no le están creyendo duros de corazón incrédulos porque ya él se lo había dicho entonces mire lo que le dice oh insensatos tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho eso está escrito en los profetas que tenía que ser así le dice tardos de corazón insensatos no tienen conocimiento no era necesario que Yeshua padeciera que el Mesías padeciera estas cosas y que entraran en su gloria está escrito entonces comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían o sea él habló y él cumplió lo que estaba escrito en la Torah en los profetas y en los salmos luego llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos más ellos lo obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio ahora tomen este ejemplo tomó el pan lo bendijo y lo partió no era que él estaba celebrando la santa cena es que cuando usted come en Israel usted se sienta a la mesa a comer se habla así se parte el pan y se da y se bendice entonces mira lo que dice el verso 31 entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron recuerden que ellos estaban velados ahora le abre los ojos les reconoce él se desaparece de su vista y se decían uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras está mirando mientras él hablaba él estaba abriendo su corazón para que entendieran las escrituras y su corazón ardía estaba así como que wow usted le ha ardido el corazón cuando usted está estudiando y se le ha revelado la palabra por el espíritu y cuántos cuando le arde el corazón vienen siete en el camino pues eso es lo que le está diciendo ellos se le abrió el entendimiento aún así permanecieron en la incredulidad y tuvo luego que mostrarse él para que lo vieran porque no creyeron aunque estaba escrito y aunque la mujer habían entrado y lo habían visto y le habían dicho no creían y aún le están viendo las escrituras y ellos dicen no ardía nuestro corazón cuando se nos abría las escrituras entonces luego ahí es que van donde los once y vamos al verso 36 mientras aún ellos aún hablaban estas cosas Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo Shalom Alejem paz a vosotros entonces espantados atemorizados pensaban que veían un espíritu pero él les dijo ¿por qué estáis turbados? y sabe que la palabra turbados es confundidos y vienen a vuestro corazón estos pensamientos o sea yo no se lo había dicho no le había quedado claro no entendieron las profecías no entendieron las escrituras ¿cómo es posible? aunque incluso ellos le cuentan esto los dos que vinieron ¿verdad? que le están contando estas cosas aún las mujeres le dijeron eso ¿todavía? ¿ustedes no? ¿todavía? escucha le dice ¿por qué estáis turbados? y vienen a vuestro corazón estos pensamientos mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y ahí entra el tema que les compartí de que somos carne de su carne y hueso de su hueso y que él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina y que el esposo Yeshua no puede más que amar a lo que es su propio cuerpo nosotros y ese es el gran misterio que lo expliqué en el tema de la ayuda idónea el gran misterio ok y eso es increíble miren como uno pues tiene que entender esto y como yo lo había leído verdad pero no había caído de como él nos hace participantes de la naturaleza divina dándonos un cuerpo glorioso incorruptible como de él porque somos parte de él y por eso nos ama entonces luego dice y diciendo esto le mostró las manos y los pies y como escuche esto y como ellos todavía dice que todavía no creían estaba lleno de gozos pero no creían usted puede estar gozoso y no creer y estaban maravillados le dijo porque él es paciente tienen algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y Yeshua lo tomó y comió delante de ellos entonces sí hermanos en el milenio en la tierra un cuerpo glorioso puede convivir con otros cuerpos eso es una cosa que aprendemos aquí la segunda si se va a comer porque mire Yeshua comió entonces se comió delante de ellos para que vieran que él era carne y que él era hueso y luego dice y les dijo estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros yo se los dije que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en la Torah la ley en los profetas y en los salvos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y le dijo que eso estaba escrito y eso está escrito en los salvos y en los profetas pero él se lo había dicho ya anteriormente entonces fíjese como él le abre el entendimiento y como usted cree que él le abre el entendimiento para que ellos comprendan como pues por el Espíritu Santo ahora como yo llegué a este punto porque yo había leído yo había leído en Juan algo que me había llamado la atención y que yo no yo decía pero como es esto no entiendo esta parte mire si usted se va a Juan capítulo 20 en el verso 19 al 22 está hablando exactamente de lo mismo o sea lo mismo que pasó en lo que le acabo de leer en Marcos en lo que le acabo de leer en Lucas lo mismo que Juan relata aquí pero él relata algo algo más mire lo que dice aquí está hablando de la resurrección y toda la historia de nuevo cuando se aparece a los discípulos y la incredulidad de Tomás y que le dijo mira por aquí tu dedo mira mis manos y tócame y le dice porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron entonces luego fíjese que dice en el verso 19 al 22 dice cuando llegó esto es lo mismo que pasó yo se lo voy a leer desde Juan cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Yeshua y puesto en medio les dijo pasa vosotros ese cuerpo de Yeshua aunque era de carro y hueso entró atravesó las paredes y se puso en medio de ellos luego y cuando les hubo dicho esto le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viéndolo recuerden que ellos se llenaron de gozo pero no creyeron como leímos anteriormente que usted puede tener gozo usted puede gustar de la palabra usted puede decir wow si este es el camino usted es participante se le da el conocimiento se le muestra el camino que es y luego usted puede desviarse y no llegar a la llenura del Espíritu Santo al nuevo nacimiento recuerden también cuando Pablo se encuentra con unos discípulos que le dicen que se habían recibido el Espíritu Santo y ellos le dicen no sabíamos que había Espíritu Santo entonces se puede ser discípulo sin tener el Espíritu Santo si se puede gozar se puede danzar se puede predicar sin tener el Espíritu Santo sin haber nacido de nuevo de la palabra entonces si usted no nace de la palabra tampoco puede ser santificado y purificado y no puede ser sin mancha y sin arruga y por eso el capítulo 7 dice que el pueblo tiene que ser pasado por la tribulación para que lave sus vestidos ahora este es el punto que quiero que me entienda luego dice entonces Yeshua les dijo otra vez Shalom Alejem paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo ahora hermanos eso no lo leemos ni en Marcos ni lo leemos en Lucas pero fue aquí que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo no sino en el Pentecostés porque dijo quédense ahí hasta que reciban poder de lo alto el Espíritu Santo que vino sobre ellos en el día del Pentecostés ahora cuando él le dice recibid el Espíritu Santo era una promesa que le que era para ellos y yo estaba buscando pero miren acá es que recibieron el Espíritu Santo ahí pero no fue hasta que yo leí Lucas 24 y leí Marcos donde ellos tenían gozo pero había incredulidad y él sopla sobre ellos el Espíritu Santo para que entiendan lo que él está diciendo porque si aquí si en este texto no dice que le abrió el entendimiento que le hizo ver las Escrituras que le hizo arder su corazón y eso lo hace el Espíritu Santo si él no le dice ahí eso no le habla de ese punto y en el otro tampoco habla de que sopla sobre ellos el Espíritu Santo es evidente que está hablando de lo mismo y es evidente que cuando las personas son iluminadas gustan del don celestial son partícipes del Espíritu Santo como leímos en Hebreo 6 10 es decir lo que quiere decir es que se le abre el entendimiento el Espíritu sopla sobre ellos para que vean para que vean y entiendan y comprendan y ya es el ser humano el que decide qué camino tomar muchos se quedan estancados allí no caminan no obedecen crean sus propios ministerios ministerios que no son enviados por el eterno pueden estar hasta 50 40 años y nunca haber recibido la llenura del Espíritu Santo han sido iluminados por el Espíritu Santo han gustado el don celestial han participado de él el Espíritu soplado sobre ellos para que entiendan y comprendan y prosigan el camino pero ellos se abrazan al engaño se resisten a la verdad y muchos de ellos pues luego de ser pastores terminan enredándose y cayendo y siendo víctima de otros maestros que lo arrastran a negar hasta el final al Mesías y luego a arrastrar a otros entonces cuando él le dice aquí recibida el Espíritu Santo cuando sopla sobre ellos lo que le estaba es haciendo entender ellos estaban gozosos pero no entendían entonces ahí es que le muestra como a muchos hoy se le ha mostrado este camino y han gustado y han sido iluminados y comprenden y entienden entonces ahí es que usted puede decir pero como es que esta persona sabe tanto de la palabra porque el Espíritu ha estado ahí enseñándole iluminándole y han gustado y han sido participantes y le ha gustado la palabra y la han estudiado pero luego recaen porque nunca nunca llegaron a nacer de nuevo y ahí yo entiendo porque cuando yo comencé en este camino que yo comencé por ejemplo a ir a las cárceles y a los barrios y yo estaba dentro de las congregaciones cristianas yo decía pero es que aquí no te conocen no te conocen y yo todavía no estaba en este camino pero yo desde ahí entendía que no había nacido de nuevo yo lo podía ver lo podía entender tenía ese discernimiento porque es que el Espíritu te hace ver y esto no es para juzgar a nadie esto no es para decir ah tú no tienes el Espíritu no esto es para usted decirle a las personas mira prosigue en conocerle sigue la verdad sigue santificándote busca la verdad abrázala sé obediente porque el Espíritu te está revelando el Espíritu te está mostrando y por eso usted ve tantas personas que usted dice pero habla cosas de la verdad pero es porque el Espíritu le ha dado ese entendimiento le ha iluminado le ha soplado ¿sabe por qué? sopla el Espíritu porque el Espíritu es ruach es viento y Él sopla sobre nosotros sopla entonces una cosa es que usted sea informado iluminado luz que usted dice esta es la luz déjame seguirla y la otra vez que usted sea lleno del fuego del Espíritu Santo que le hace cambiar completamente todo y seguir la verdad y dice que es la unción del Santo del Espíritu Santo dice que no hay mentira pero aquellos que no le han recibido aquellos que no han nacido pueden fácilmente seguir doctrinas recaer y seguir a estos maestros y por eso es tan importante este mensaje yo sé que este mensaje está un poquito complicado y que he tratado como como de explicárselo lo mejor posible yo tenía muchos cuestionamientos sobre esto y déjeme decirle si usted busca y por qué le dijo que reciban el Espíritu si el Espíritu no se recibió en ese momento se va a encontrar pues muchas opiniones pero para mí la más cercana a esto es entender cada texto y que falta en uno que no falta en el otro y que quiso decir porque el Espíritu es viento y ese viento sopla sobre nosotros vida entonces hay muchos que han entrado en el camino sino han recibido ese soplo de vida pero no lo han abrazado y se han quedado allí y se han puesto a escuchar doctrinas erradas personas que hacen teologías cursos y se quedan ahí en el error y nunca salen de él porque nunca su corazón realmente ha sido circuncidado porque el corazón circuncidado es aquel que la Torah la ley es escrita en ella en la mente en el corazón como lo dice Hebreos capítulo 8 verso 10 al 12 aquí que viene un día que haré un nuevo pacto pondré mi ley en su mente y en su corazón y la ley no solamente tenerla en la boca porque muchos dicen que la tienen y pueden guardar mandamientos pero no es vivirla vivir en el amor en la pasión ser llenos de él anhelar su venida querer ser misericordiosos también no estar pasando juicios porque es que los señores vuelvo y les repito los religiosos no entienden la misericordia del hoy porque no tienen el amor no han nacido de nuevo no lo pueden entender sé misericordioso como yo soy misericordioso y entender la misericordia del hoy nos va a hacer vivir una vida tan diferente de compasión de piedad recuerden lo que hablamos en Pedro a la fe virtud piedad amor dominio propio porque si abundamos en esto estaremos dando mucho fruto y no estaremos ociosos y no vamos a recaer recuerden esa palabra no vamos a recaer entonces esto esto es muy importante porque si nos mantenemos ahí estaremos firmes y como dice capítulo 1 verso 10 por lo cual hermanos tanto más procura ser firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás aquel que abunda en todo esto no cae no recae ni se desvía por eso todo este tema de Pedro primera y segunda y ya vamos a terminar con la venida de Yeshua el día del Adón vendrá y él viene y el que entiende todo esto va a entender por qué la apostasía se ha puesto como está hoy y que usted tiene que estar con los ojos abiertos sus oídos para que usted pueda estar firme esperando la venida de nuestro Adón Yeshua amén amados el eterno me les bendiga de nuestro adiós